Gracias por ver el video 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 daba mi punto de vista de lo que me contaban y después yo la actuaba entonces era así como que entre más random me estuviera la respuesta, porque había cosas que pues nada que ver, nada de risa, verdad pero había unas así de que estábamos acá y entró mi mamá y así pues yo le tenía que dar un consejo a esa persona que le pasó y eso para después como darme un consejo de cómo actuar ahora con mi suegra después de que me vio haciendo entonces entonces de ahí empezó, o sea ya después empecé a subir de seguidores, empecé a tener más trabajo y la dejé de hacer pero mucha gente todavía me recuerda por por eso así no mames oye bien interesante, fíjate que a mí me llama mucho la atención el contenido que tú haces yo conocí a Mars, el año pasado nos tocó conducir un evento, te acuerdas el del Sotolpes la cosa más random del mundo que nos terminamos tapar y platicamos no sabía ni qué iba a hacer yo tampoco, o sea a mí me dijeron eh pues haces barro, haces el podcast hasta el otro a lo mejor nos puedes ayudar a conducir y yo pues ok y fui y estuvo chido estuvo con todo el eventito pero fíjate yo me considero que soy bueno para leer a las personas y uno pudiera pensar sin conocerte viendo a lo mejor el contenido que hacías haces de decir pues la Mars está buenona está guapetona a lo mejor no le gira la canica tanto es más simplona pero yo desde que te conocí la primera vez dije no güey se me hace que algo hay detrás del exterior que trae y es justo esto de lo que quería platicar contigo porque alguna vez mencionabas que te gustaría que la gente no te vea simplemente como un símbolo sexual no sino como una persona que tiene algo que decir es que las redes sociales ya están llenísimas de símbolos sexual o sea y te digo peleaba mucho con mis seguidores de que te enseñe a tus pies y cosas y yo pregúntame otra cosa pregúntame cosas de mi vida pregúntame qué hago en mi día a día si trato como de que mi vida tenga yo te voy a decir que soy una persona ay super seria obviamente me encanta el pedo pero tengo un balance trato de tener un balance entre ser una persona fitness entre ser una persona responsable en la escuela o sea trato de que pues un ejemplo sabes a lo mejor no soy el mejor ejemplo pero de una persona que está en la calle o que se la pasa de mi madre y si puede inspirarla a que vaya al gimnasio a que estudie la carrera que tiene ganas de estudiar que no le importe en lo que la gente le pueda decir oye no es complicado pues porque yo creo que yo creo que de un influencer o sea tú puedes decir que eres influencer y puedes tener 50 mil seguidores pero de esos 50 mil tú nada más puedes jalar o 10 mil o 20 mil o sea también cuando dicen soy influencer y tengo un chorro de números ok si te llevas a un lugar y dices que vas a estar en cuántas personas van ahí se mide a ver vamos a tratar de desmenuzar qué es lo que es un influencer la gente a lo mejor tenemos muchas nociones ideas para mi familia un influencer es el que hace tiktoks ahí está o sea eso y así tenga dos o tres seguidores o sea un influencer es quien mueve gente quien mueve más quien cambia ideas entonces por decir a mí me ofrecido mucho trabajar con la política órale yo no soy muy fan de la política o sea realmente no me gusta tanto la política asquerosa política entonces yo le digo no o sea no no va de ahí porque cuando un influencer se casa con la política ya te engloban como que eres un influencer de política y vendido y vendido y te echas enemistades y así yo el año antepasado hubo bueno si te gusta no te preocupes si te gusta es un influencer que tú dices no manches a mí me gusta un chorro la política le sea la política y así o sea también de influencers muy buenas que hablan de pura política sí claro o sea y para todo el público sí claro pero yo creo que ahí y es un tema delicado cuando tú tienes ya tu audiencia por lo que sea que hablas de contenido y luego llega un político y te dice tengo una lana güey y te patrocino y habla de mí versus a cuando tú haces contenido política ¿no? porque pues te gusta el tema Facundo si ubicas a Facundo este el güerillo perdón ahorita ya está perdón saludo compa pero él es una de las grandes figuras yo creo que del entretenimiento de aquí en México él empezó haciendo todo lo que hacen ahorita todos los creadores de contenido de influencias de bromas y demás él lo hizo en la televisión pero llegaron a cancelar varias veces y terminó en la cárcel y hubo muchas cosas y ahorita ya está en redes sociales y me acuerdo que él decía no puedo creer que haya tantos influencers y creadores de contenido que en cuanto hay campañas políticas se vendan y vendan sus plataformas y vendan su comunidad y vendan su credibilidad nada más porque les va a caer una lana ¿no? sobre todo porque yo me imagino que para llegar a un punto en el que ya se acerca contigo un político o sea ya te está yendo chido ¿no? y no debería de si no te vendes pierdes seguidores pierdes seguidores pierdes sí, sí, sí tiene que ser muy alto el precio de la campaña que te puedan pagar para que para que empieces a trabajar en política o realmente tú como persona realmente debes de creer en el político para decir ok me vas a pagar y sí creo en dos propuestas sí creo en lo que en lo que tú estás ofreciendo va sí porque ya hay pues bueno cuando menos hay ¿cómo se le llama? este hay la misma corriente de ideas ¿no? sí, sí, sí claro o sea no vas a apoyar a alguien que tú dices este cabrón se ve que va a robar jamás no poder sí a mí hace hace dos como dos o tres años apenas yo estaba empezando a hacer contenido y me hablaron de un juez que trae una campaña política no tanto para para mi público porque apenas estaba empezando pero como para darles ideas y ahí me excluí y cuando me metí a ese rollo sería asqueado de los políticos porque me di cuenta número uno que todos eran los mismos o sea super vendedores super champolines están en uno y luego tienen el que sigue si no les fue bien en uno ya no necesito el tiempo entonces me decepcioné muchísimo de la de la política te quiero preguntar o más bien te voy a platicar hablando de estos otros influencers he conocido ahorita que hacemos contenido y el podcast y demás a muchos creados de contenido que tienen muchísimos seguidores pero conocí a una persona que dije no mames esa morra es influencer y no sé si la conoces se llama Sofía Villalobos Vía Villalobos es güerita güerita bueno estaba güerita ahorita ya tiene el cabello como castaño es mamá también de tiene dos dos niños este casada ella su contenido que hace en redes es platicando su vida de casada y con sus niños y así pero ella güey sube una historia en donde sea que esté y llega la gente así ahí fue donde yo dije no mames o sea porque me ha tocado ver a otras personas que sí suben historias y todo y no hay a lo mejor ir a alguien pero ella güey sube y llegan o a las tiendas o a los restaurantes o a donde sea y ahí dije ay güey o sea el poder de ahora sí que la influencia y de la curiosidad que puedes causar en las personas o sea de decir estoy aquí y que las personas digan tengo que ir a conocer exactamente es muy muy interesante me ha pasado pocas veces no voy a decir que hay lleno los lugares pero así de que wow la otra vez andó en galería así chingona y yo saludos a todos los chingones y los chingones a ver bueno siguiendo con el tema de los influencers ya has trabajado con varias marcas pero digamos que hay de marcas a marcas porque va a haber marcas muy grandes que a lo mejor tienen la capacidad para pagar una campaña va a haber emprendedores que tienen negocios más chiquitos que les gustaría contratar un influencer cuando sí y cuando no o cuando acercarse con un influencer para que te echen la mano fíjate que te voy a platicar algo que vas a decir no te lo creo las marcas más grandes pagan menos que las marcas más chiquitas a poco porque son marcas ya establecidas las marcas pequeñas que están haciendo todo lo posible porque su marca haga crecer yo creo que si se confía en un influencer siempre y cuando el perfil del influencer vaya dirigido al público que tú quieres para tu negocio también por decir yo no soy de maquillaje si yo yo no por decir a mí si me hablan Maybelline pues yo le voy a decir pues yo no subo videos maquillándome o sea yo realmente me maquillo muy poco tal vez te pueda hacer una mención y te funcione pero no te va a funcionar como te funcionaría con una persona que todos sus videos son de tutoriales de maquillaje entonces por decir a mí van a decir que random me siguen mucho en las ferreterías pero porque tengo muchos hombres que me siguen entonces les funciona cuando una por decirme cuando alguna tienda quiera hacer para el día del padre o algo así hace poquito trabajé con una marca de cortes de carne yo les dije esto te funcionaría pero para el día del padre que yo sé lo que te digo le hice la publicidad para ahora que abrieron la tienda le digo contrátame el día del padre y te va a funcionar y también pues ya va más enfocado a los hombres y todo eso que te digo a mí me gustaría más que mi público fuera 50-50 verdad pero pues realmente si nos vamos a una realidad pues es un 70-30 sí claro que bueno y es quizás lo que decíamos al principio de que te dejen de ver nada más como la morra bonita y te vean como alguien que tiene algo que compartir y es que sabes aunque te vean que si eres medio listilla y que te gusten deporte y todo pues a cualquier cabrón le gustaría también tener una chava así comenten comenten si sí oye ¿qué hace? digo estamos hablando mucho de este tema de si vale la pena contratar o no quiénes pagan más si no pero ¿qué hace en tu experiencia por ejemplo una buena mención de un producto una buena historia de un producto cuando sí está chido porque también hay mucha gente que ay pues vayan aquí al súper y pues no te comunica nada ¿no? ¿qué hace una buena mención? o sea ¿cómo sabes si funciona o no funciona? pues no tanto ¿cómo se hace la mención? sí exacto o sea ¿cómo lo haces que esté chida diferente única porque te platico así si funciona lo que es orgánico eso eso este güey volviendo a Facundo que lo platicamos ahorita el vato hace de repente menciones pero no nunca se ve como un comercial siempre se ve como que al güey le encantó lo que probó y por pura casualidad lo está mencionando ya después el güey dice no la neta sí me pagó una lana por mencionarlo pero te hace entender como que ah güey te lo estoy recomendando está chingón ve a buscarlo sí cuando no es oigan este perfume marca o sea ahí se ve muy muy vendido pero si lo promocionas como que oigan la verdad ustedes no me gustan oliendo pero bueno o sea ya es diferente ¿sabes? entre más orgánico sea más funcione dependiendo las cosas sabes como te digo ahora una tienda nueva pues también está padre decir la ubicación el lugar y todo y porque te gusta decir pues marcar ciertas cosas que tengan los que tengan el negocio que por decir otros no tengan o sea aquí vas a encontrar esto y en otros lugares y en otros lugares y eso entra a la gente así como de que todo el mundo quiere tener algo que que pues no no es tanco claro que es como la propuesta de valor ¿no? o sea ¿qué es lo que hacen ellos diferente que no hace nadie más en su giro? eso está bien interesante para que tomen las ¿cómo te puede funcionar una una mención súper casual ¿cómo te puede funcionar una mención bien dicha? o sea con con todo o sea con la dirección con el nombre con las fechas con el horario de la tienda con las cosas que tienen con la salsa que aquí tienen y allá no también eso funciona sí la verdad sí a ver mi Josh ¿quién nos da la la jareta de algo así? excelente la magia de la televisión oye este tengo entendido que has tenido por ahí conversaciones pláticas mensajeas con digamos no sé si llamarles figuras públicas ya más conocidas artistas demás algo que nos pudieras platicar de eso sin a lo mejor quemarlos no pues muchos futbolistas cantantes ay los cantantes son muy bienes muchachas son los cantantes pues sí yo creo que pues ven tu número de seguidores cosas así el mismo el mismo algoritmo de Instagram junta las cuentas que tienen muchos seguidores con o sea las que tienen no sé 50 mil con las que tienen un millón para la persona que tiene un millón hace que las virales se las ven entonces pues sí varios jugadores del Santos te dio menos en las historias digo vamos a apoyar a los guerreros y ahí está el corazoncito que les puede pues sí pero pues realmente no les hago mucho caso sabes o sea sobre todo porque pues sabes que ellos tienen mucha fama o sea como se pueden contestar a ti se pueden contestar a miles ah pues pero a lo mejor nomás a ti te llevan de crucero en chivarpote pues sí pero es es un arma de doble filo sabes como o sea si alguien ahorita un pinche artista así muy cabrón te mandó un mensaje así que mamacita güey quiero salir contigo yo creo que no no nadie o sea no hay nadie no bueno que antes tengo rap y quiero decir que sí es cierto no hay nada mal pero bueno este a ver voy a cambiar de tema ligeramente porque ahorita voy a volver a abordar eso pero algo que me llamó mucho la atención es que en redes de repente suben los memes que a mí me cagan en lo particular pero quiero saber qué piensas tú que hacen comparaciones de influencers creados de contenido incluso una Carelli Ruiz y luego ah esta morra que es no sé ingeniera física y se fue a la NASA güey y es más chingona ella porque hizo eso que ella que tiene éxito de otra manera ¿cómo ves eso? yo siento feo ¿sí? yo siento feo o sea yo como influencer digo pues o sea ni modo ¿sabes cómo? o sea si está agacho por la ingeniera que se esforzó que hizo esto y que hizo el otro pero tus ingenieras grábense esto buscanlo a redes sociales o sea te imaginas que la chava que fue a la luna diga he dado mis chingones después desde aquí de la luna pues no mames ya esto se pervirá también métanle coco ingeniera ahí está yo creo que es el pinche secreto nada más que la gente está peleada con las redes sociales tenemos un celular en la mano nada más es cuestión de y ya y ya y luego ya te empieza a ir chingando en redes sociales y chingando es la palabra porque acuñas a tus seguidores como chingones y chingonas ¿cómo se te ocurrió eso? antes tenía un manager y él me dijo tienes que tenerle un nombre a tus seguidores o sea mis bebés está el amigo el mis bebés el hello el mis asito mi asito y cosas así pero yo siempre yo siempre en mis redes sociales decía que yo era bien chingona y que chingones o sea durante un tiempo ahorita ya no lo uso si te fijas casi no uso la palabra chingón pero hace un tiempo yo creo que usaba mucho lo de chingón chingón y ay que chingones y así entonces se empezó a hacer así de que hello mi chingones y canto mi chingones y aquí por chingón y era parte también del Coco Watch de que alivianense y abrívense y que su día sea muy fregón y todo eso entonces se quedó el mis chingones pues se me hace un buen nombre ¿no? sí porque si está como ah sí soy chingón y soy parte del equipo de la Mars claro oye vámonos a una dinámica de saludos y preguntas de nuestros seguidores que el otro día por ahí en Instagram mencionan el favor de llegar mándale un saludo a Alex Flores saludos Alex un abrazo y luego una pregunta de Julia González dice ¿qué ha sido lo más difícil de ser mamá y al mismo tiempo buscar tener éxito en tus proyectos? qué buena pregunta a ver ¿quién la hizo? se llama Julia González Julia pues lo más difícil yo creo que los tiempos o sea a veces es muy difícil acomodar los tiempos como ahorita para los que no están aquí yo dije que no vieron pero ahorita llego y mi niña a las seis tiene que ir al ballet entonces pues es ando como loca todo el día estoy como loca todo el día o sea la dejo en la escuela y es irme corriendo a correr y luego irme al gimnasio y salir corriendo al gimnasio porque ya tengo que ir por ella y hacer de comer entonces yo creo que los tiempos es como que lo más difícil o que a veces pues yo trato de no perderme nada o sea de la infancia de mi hija trato de tener tiempo y tener tiempo de calidad pero pues hay veces que se te pierde esposas entonces eso es lo difícil los tiempos ¿no? ya sí porque veo que le tienes muchísimo cariño a Sophie o sea cuando tú vas a leer publicaciones con ella y así sí no es mi adoración y no 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 te imaginas pero sí o a veces estás cansada y es como que eso eso yo les paso la recomendación yo no tengo hijos tengo mi sobrino ay no puedes dar recomendación no 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 pero no 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 o sea me refiero que algo que no hicieron conmigo sí pero no tanto como yo quisiera cuando yo era niño mis papás se divorciaron y los que me terminaron cuidando fueron mis hermanos más grandes pero pues estaban en la edad del desmadre ellos entonces no era como que se pusieran a jugar con uno siempre que uno quería y siento que a veces nos faltó esa parte de jugar con ellos más y con mis sobrinos siempre que han querido jugar jugaba con ellos porque yo me acordaba de que o sea a veces uno está cansadillo pero jugar media hora con tus hijos para ellos siempre se van a acordar de que sí jugaba conmigo entonces por ahí va el buen consejo un ratito cinco minutos un ratito marca la diferencia marca la diferencia a ver manda saludos Gerardo Marín y pregunta ¿cuándo vienes a mi restaurante Flor de Canela? Gerardo Marín cuando nos hable que nos mande ahí un mensajito del correo de colaboraciones claro que sí vamos ahí lo vamos a anotar el corredito para que vayan a Flor de Canela la neta ese güey es compa de nosotros y su restaurante está muy rico muy bonito Flor de Canela venden ¿en qué? no pues venden más que nada son desayunos chilaquiles huevitos molletes distiboy y demás precisamente la mano va a estar por allá y luego este güey es el que te digo que te hizo la pregunta que no puedo decir porque sí está muy fuerte pero vamos a mandar saludos se llama Josti ay Josti que nos preguntaste que no puedo ni decir tu pregunta para este horario no puedo decir tu pregunta y luego Cristian Fernández nos pregunta esta es es interesante esta pregunta ¿qué opinas de que el suicidio sea una de las 10 principales causas de muerte en el mundo? ay Cristian pues que triste o sea realmente muy triste y ahorita ¿qué puedes dar de opinión? o sea la verdad es triste yo creo que más bien un buen cebo de que si tú tienes a alguien o ves que alguien está realmente muy triste pues ayudan ¿sabes? a veces están comentarios de que me quiero morir o estoy harto de esto o ya no puedo más es un foquito amarillo ¿no? es un foquito amarillo donde puedes decir oye ¿qué pasa? o cuéntame o ¿por qué no vas con un psicólogo? o algo así yo yo así como me ven voy a terapia y realmente me ha funcionado muchísimo a partir de que empecé a ir a terapia pues cuando me cambié de una escuela en la que no estaba a gusto ahorita estoy en una escuela donde me va muy bien me pude salir de la casa de mi mamá que no era un problema estar en casa de mi mamá pero la psicóloga me dijo ya tienes una hija ya tienes que ser responsable y tener tu casa entonces a veces acudir con un profesional te ayuda a muchas cosas y si nosotros vemos en alguna persona un poquito amarillo tratar de ayudar ese por ciento baje que estaría si estaría súper bien eso te iba a preguntar también y ya no medio mencionaste pero me gustaría profundizar y no como espectador pues siempre ves lo que uno muestra en la cámara pero no conocen muchas veces los problemas las situaciones que uno pasa por detrás alguna vez has tenido un bajoneo así muy cabrón emocional siempre 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 porque te ves la neta te ves muy animada con mucho humor y vamos a hacer esto y lo otro realmente a mí es lo que me gusta transmitir he tuve historias y he dicho me siento de la fregada o sea al principio que me cambié a vivir sola ahorita estoy pasando por esa etapa ya no pues sí que padre que mi cocina que Rosita y que mis platos que todo rosa y que o sea es mi depa de soltera sabes como Don Sophie no vivo sola vivo conmigo pero es mi casa de princesa sabes o sea tengo una niña y su cuarto rosa y vamos a comprar a ella le gusta y todo pero después de ese de que ya pasa así como que todo eso es decir como que estoy sola entonces me voy a acostar y voy y cierro la puerta de la cama y todo ok y ahora entonces ha sido un poquito difícil el irme a vivir sola esa es como de que de repente sí me siento muy muy sola entonces pues sí y si les digo ahora mi chingura es una vez mis historias porque me sentía de la verdad pero es lo mismo o sea y trabajan como lidias con eso además de ir a terapia haces algo en particular el desestrés sabes yo creo que mente ocupada no tienes tiempo de sentirse triste ni de sentirse ansioso ni de sentirse nada o sea una mente ocupada o sea ponte a hacer lo que se te ocurra o sea yo tenía por decir ahora hoy empecé a patinar si vi una historia cuando era niña patinaba y hacía era roller se ponía conitos y así pero ahorita ya tengo 5 años que no patino o sea te estoy hablando desde antes que nacía una hija y ahorita lo empecé a poner así tengo tiempo libre no quiero no quiero estar triste entonces me empecé a cocinar también empecé a comprar cosas y veía las recetas y me ponía a hacer cosas entonces un consejo muy muy bueno es una mente ocupada no tiene tiempo puede estar mal oye como que la gente a lo mejor sigue medio ansiosilla no yo creo que la gente que es así medio ansiosa personas que más son así como que extrovertidas son las que más tienen la ansiedad sí yo también creo eso porque siempre andan viendo cómo le hacen peligro con eso y ya sea que anden o conviviendo con la gente o trabajando en un chingo de proyectos al mismo tiempo sobrepiensas las cosas o sea tu mente una persona que tiene ansiedad tu mente siempre está así de vuelta yo al principio cuando me dice me dice la doctora tienes ansiedad y eres me dijo algo que dije híjole qué difícil me dijo que era tan compulsiva no o sea sobrepensaban las cosas imagino todos los todos los escenarios escenarios catastróficos que te puedas imaginar entonces cuando me dijo eso la doctora yo al principio criticaba a las personas ay que porque esta te dice pues que te puedo hacer ejercicio pero cuando me dicen que tengo eso les digo Dios joder te cayeron muchos 20 y entonces ya ya con la terapia ya me doy cuenta cuando ahorita estoy sintiendo ansiedad o así entonces me pasa así como de que ya lo detecto y ya es como que actívate actívate ponte a hacer algo ponte a limpiar o ponte a lavar o así o sea la lavadora con bien poquita ropa pero sí pero haces algo no por mantener esta entretenida eso es que nos ocupas vamos a platicar ahora un poco sobre tus proyectos actuales hace poquito tuve la fortuna de que me invitaran al rebane con voces marianita es conductora y con toda la gente nos mandamos un saludo a los del rebane platícanos cómo entras a ese proyecto cómo te ha ido fíjate que al principio me caían guoso es poco Omar es exclusiva porque ellos entraron a una agencia agencia éramos un grupo de influencers pero yo decía pues estos que quiénes que son los de que es el rebane nadie los conoce y así ya después nos fui conociendo más me fui haciendo sus amigos salieron cosas en común o sea a mí siempre me ha gustado el hip hop y pues ellos están bien entonces un día me dijeron primero fui de invitada a que me entrevistaran y luego me dicen oye Mars ¿cómo ven y te haces con doctora del rebane esos martes de tal hora a tal hora y vi hasta la fecha fíjate que fue en ese tiempo yo estaba terminando una relación también ójoles entonces iba al rebane los martes y era mi distracción o sea realmente es un trabajo que no siento que es trabajo y me gusta me la paso bien comemos carnitas asada entrevistamos gente conocemos gente por eso te digo me gusta mucho lo que hago la vibra del rebane me gusta mucho sí sí están medio negros están sí son muy chidos o salimos de un programa y por qué hicieron esa pregunta ya la habían dicho y los otros y que invitaron los comis pero es un cotorreo o sea realmente por más que alguien o sea yo que soy la que les sé un poquito más el rollo de la comunicación de cómo va un programa del principio final intermedios secciones y así siempre he intentado hacer secciones nunca se han hecho el reflexión pero pega o sea como que a la gente le gusta estar viéndonos echando desmadre y entrevistando y el payaso contando chistes y ya estaba Wichi cuando ya estaba Wichi cuando fui que de hecho te iba a hacer un comentario de Wichi porque me sorprendió también él bueno pensaría que Wichi siendo payaso este o sea tampoco tendría nada que decir pero el güey esa vez sí lo vio muy profundo sí sí el Wichi de repente se avienta sus anécdotas y dice unas cosas que wow y aparte es muy extrovertido muy juguetón cuenta chistes a él no le importa hacerlos entonces le digo hicimos una conexión ahí con entre Mars Méndez y el rebane con voces y ahorita la verdad nos ha funcionado mucho sí la neta sí me gustó mucho el programita ¿proyectos actuales alguna marca con la que estés trabajando que a lo mejor nos puedas dar por ahí alguna primicia pues ahorita le estoy grabando comerciales a Simaco sí estoy grabando de algunas tiendas de algunos departamentos de la misma tienda si están en su página de ellos yo no los promociono porque pues es cuestión de negocios sí claro pero sí en los comerciales de Simaco y en la radio hago anuncios sí qué interesante le estoy haciendo una inmobiliaria de Gómez Palacio también que grabó anuncios para la radio y qué más ahora también digo para la consultora saludos a mi buen ingeniero Daniel Ruiz que está aquí con nosotros creador de contenido sí y pues así varias cosillas me vas teniendo así de que oye Mars vamos a abrir un negocio anda me cobras por un reel es lo otro así ahorita no estamos como que estoy como que un poquito en stand-by en estar haciendo más contenido y así porque me estoy enfocando pues en terminar la carrera pero si me salen propuestas en México pues sí a veces me sale de que un negocio en México y luego busco otros dos y ya me sale como que pues nada más pago de que mi hospedaje y ya o a veces la otra vez trabajé con un hotel de allá nada más pago mi pasaje trabajo en el hotel trabajo en un restaurancito pues a veces no me salen muchas ganancias ¿sabes? pero me conviene porque pues soy más conocida y ya entonces me sale prácticamente el viaje gratis y voy y me me voy cotorreo para arriba para abajo votos aquí votos allá y pues ya dame en chisme sin decir nombres ni quemar a nadie a lo mejor nada que ver pero tenías un manager ya no es tu manager terminaron mal terminaron bien o simplemente visión diferente ay pues hay algo ahí no es que mira el secrellado el secrellado dueño de Mars Mendes el ay no es que me han tocado hombres muy tóxicos en el familia mi un ex novio también me dijo tú eres lo que eres por mí y ese manager también no me lo dijo pero él así como es que ¿te acuerdas cuando te conocí lo que eras? o sea sí así me lo dijo y yo pues sí pero mis sueños y mis metas siempre han sido las mismas he tenido personas que un escalón me lo hacen más chiquito pero al final de cuentas desde ese escalón yo lo iba a subir entonces me molesta mucho cuando una persona dice tú estás así y aprendiste lo que aprendiste por mí ese ese manager me enseñó muchas cosas pero de todo lo que me enseñó él ganó nada fue gratis o sea nada me lo regaló él marca con la que yo trabajaba por medio de él él cobraba 30% o sea yo me quedaba con 70 y él con 30 y era lo que me decía porque ya después pues me enteré entre no sé si sea cierto no sé si sea mentira pero después me enteré es que no él cobraba más mira pues yo no puedo confirmar en el AR pero a mí personas que trabajaron con él también me llegaron a decir que cobraba de más y usted decía que cobraba tarde algo que me molestaba mucho también es que yo le decía yo le decía mira me están hablando de tal marca y como yo no era muy buena negociando en ese entonces le decía les voy a pasar tu número y no sé si él porque yo creo que él les cobraba muchísimo y él me decía es que tu trabajo vale y todo y así pero pues también yo quiero trabajar ya me quedaba sin me quedé sin una marca de una gasolinera o sea que eran marcas que pues más o menos bien o sea entonces me hizo casi pierdo bala que es una buena marca sí gran marca casi la pierdo por él al último yo le dije sabes que lo metí a él y la propuesta de él no les gustó dije oye sabes que pues están buscando voy a hacerles una propuesta y todo esto tú sabes verdad ya después se alejó y todo y yo creo que fue mejor sabes no tuvimos así como de que niña ni nada pero ya ahorita ya yo sé más bien manejar mis precios y todo y como te digo cuando me habla una neni o sea una chavita que tiene un negocio de ropa que está en pesa mis demás te regalo dos blusas claro que sí o sea porque también es el apoyo y claro no pues te vas a modelar y tienes que esto y cinco mil pesos en la sesión de fotos y esto y el otro o sea él tenía una presentación con precios masiva entonces pues a veces digo no yo tengo una presentación con varios precios pero si yo se la voy a mandar a una persona que tiene un negocio local pequeñito digo mira estos son mis precios pero como a ver si te los dejo al 50 que estás empezando y así si te funciona seguimos trabajando seguimos trabajando cuando te vaya mejor pues me pagan lo que es esa es la mentalidad de los chingones justamente porque es que si no hace sinergia con la gente y los y oye de qué manera ese negocio pequeño que está empezando va a crecer si uno llega y le cobra una millonada o sea no y aparte o sea puede funcionar o no puede funcionar yo les digo una invención en la historia no te va a funcionar que yo diga ay estoy aquí está bien padrito no te va a funcionar que funciona una otra otra porque se estaba haciendo coco wash y aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí y si por decir a la chava que me hace masajes super bien tiene muchos seguidores que van y se hacen masajes si yo he visto que subes por ahí de repente a ella me va muy bien le ha funcionado mucho eso ahí lo tienen amigos el chisme está jugoso pero mandenle mensaje más para que vaya grave con ustedes con qué artista influencer o figura pública te gustaría trabajar o sea ya pensando en grandes ligas un artista así muy cabrón un actor una actriz músico no sé me gustaría hacer contenido por ejemplo te doy el ejemplo que yo siempre doy y los dos de los mismos con el buen Josh yo quiero hacer algo con Roberto Martínez que es creador de contenido podcaster muy cabrón no sé por qué ese güey desde que lo vi la primera vez como que me gustó mucho su vibra su forma de ser el mensaje que he dado y es lo que está muy bueno entonces la tirada que traemos o el sueño que yo traigo cuando menos es el objetivo que tengo es eventualmente hacer algo con él y ese güey pues ya está mas acá a ti con quien te gustaría hacer algo fíjate que hay una agencia que se llama Raul Allens Raul Allens la Domelipa está Brianda de Yanara me gustaría mucho entrar a esa agencia porque es como un grupito de que todos están en una casa y entre todos graban contenido realmente no es como que con o sea me gustaría estar en la agencia que chido fíjate que no es si dices una cantante pues Becky o sea excelente salud fíjate que nosotros que nos hemos inmiscuido mucho ahorita en la cuestión de la creación del contenido que tengo que hemos conocido a muchas personas que se dedican a esto nos hemos dado cuenta de que las sinergias que hacen son esas de que se van a una casa y están todos juntos y hacen cosas yo he dicho aquí en Torreón de que porque aquí en Torreón si tú tomas una foto con una chava la chava no la sube porque dice no mis seguidores se le van a ir a ella entonces es hacer cine que a unas con otras todo el mundo si te siguen es por algo ni si siguen a otra persona pues algo a detener pero todas las personas tenemos algo que hace que sigan no que se que se mude o algo así pero por decir yo siento que mis seguidores es ok les gusta que soy medio desmadrosa pero que también hablo así de que las cosas entonces eso es lo que falta aquí yo creo que en la comarca lagunera que entre influencers se pongan a hacer contenido no manches ya hubiéramos crecido nosotros lo intentamos el año pasado todavía no te conocía pero te digo Daniel le va muy bien en redes nosotros estábamos empezando varios proyectos necesitamos aciertos o sea porque también uno se va dando cuenta que hay muchos y que les va muy bien pero que uno no conoce de aquí de la laguna entonces intentamos hacer algo y no o sea como que no se prestaban todavía esperamos que este año sí pues la mentalidad chingona no la trae compárselas pilas oye vamos a hacer una pequeña dinámica de personajes o más bien te voy a preguntar por ciertas personas o personajes o este figuras del ambiente público tú me dices qué piensas de ellos si los conoces si te gusta lo que hacen si no y de ahí va a rebotar la plática Simón yo creo que y esta me llama mucho la atención porque también te voy a preguntar ahorita de eso pero ¿qué opinas de Kareli Ruiz? ay no pues mira la ha sabido hacer y creo que es una persona sin valores o sea es que no 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 la admiro o sea no la admiro realmente o sea pues le funcionó le funcionó encuerarse y es guapa de la cara siento que siento que entra en el fetiche de que a los hombres les gusta con cara de niña bonita o sea de niña que no pero el cuerpo pasó acá se la aprochan dicen que sí se confirman tiene cara bonita y cuerpo super volvedoso entonces pero no es alguien de admirar siento que a veces hacemos famosas a personas que no deberían polémica respuesta pero me gusta la siguiente yo creo que va a estar más polémica porque si bien tú eres la Mars Méndez recordarás que hubo un amor y si existe todavía que es la Mars en la mente en la wey saltó a la fama porque duró un poquito en la fama cuando ella decía que le empezó a ir muy bien en redes sociales y me voy a salir de la prepa y no estudian y es una pérdida de tiempo de estudiar y luego desapareció el foco hace unos años volvió al foco otra vez no con la misma intensidad pero bueno antes de platicar eso dime qué piensas de ella pues es que realmente no la conocí mucho de repente que por decir a mí me decían más desde hace muchísimo tiempo que no sé si antes que ella o a la misma par que ella pero si me decían que es la Mars porque porque es la Mars y yo no sabía nada más sabía que yo pensé que era feminista feminazi como que sí estaba en el desarrollo no que está medio o sea estaba porque ahorita que va en contra de la del sistema ok pero no tengo mucha opinión en cuanto hay todo porque se liga un poquito con con Kareli Ruiz la wey pasa eso le sigue yendo bien en redes sociales se tiene mucha atención y se empezó a meter al mundo de los ni fans ahorita la wey vende fotos de sus pies acabo de ver una entrevista donde dice que la mitad de su renta la paga nada más con fotos de los pies entonces parece ser que le está yendo muy bien hay tener bonitos pies yo creo hay tener bonitos pies porque la foto estaba borrosa la que bajé pero y yo me gustaba en sus videos pero lo que me hace interesante es que la wey por lo que leí y tendría que hacer una investigación más profunda empezó y se hizo luego emprendedora y puso varios negocios y puso varias cosas o sea como que si le giró también la canica hizo aprovechó la fama que tenía e hizo algo con ella claro pues es que mira todo el mundo aprovecha la fama y que no la aproveche la persona que no la aproveche y que tonta o sea a Kareli tú crees que sus papás están así y que oh super orgullosos yo creo que al principio han de ver esta parada pero ahorita que ya le paga carros la renta que le da dinero a la hermanita que viven super bien pues ya son cosas que ya después pasan y es que también las cantidades de dinero que se monetan en ese pedo en cabrón estaba viendo y fíjate todo esto lo aprendí en la preparación para la entrevista esta pero hay un actor no porque se llama Alex Marín yo lo sigo yo lo sigo yo lo sigo yo estaba hablando de ahí y estaba diciendo a la persona que le apuestaba toque un pin tiene tres mujeres tiene tres mujeres o sea está casado tiene dos novias de repente como que güey saca más novias no sé oficiales son tres oficiales son tres oficiales son tres pero yo creo que le han de dar chan no sé pero tiene varias el güey pero está con Poncho de Nigris en Monterrey están haciendo una entrevista y le pregunta qué opina de Kareli Ruiz si le está yendo bien o no y le dice cuánto crees que gane la Kareli Ruiz y Alex Marín con su conocimiento en la industria dice fácil bajito la mano se están metiendo unos dos millones de pesos mensuales de puro OnlyFans sin hablar de eventos que haga sin hablar de marcas con las que trabaje sin hablar de otras cosas o sea está interesante ese o que ese mundo dice sí y a mí ser a mí ¿cómo? ¿verdad? la primera vez está Janet García ¿no? pero señor no sé si la conozcas si no la conoces ojalá que sí te voy a decir quién es y me dice qué piensas se llama Inés Saenz Inés Saenz no sé si ustedes la conocen ella es que no es de tu generación es un poquito más grande incluso que nosotros Inés Saenz es una de las más reconocidas reporteras de deportes de México ella salía en Azteca a lo mejor la llegaste a ver hace muchos años ella salía en Azteca 7 y siempre que había fútbol este americano ella entrevistaba a los jugadores siendo mexicana se iba para allá de cubrir los eventos y trataba de dar notas muy guapa la güey este ojo verde güera bonita ¿no? pero qué es lo que le sucedía a Inés Saenz durante muchos años por lo guapa que era no la ah mira ahí está Inés Saenz ella por lo bonita que es a la güey no la tomaban en serio o sea la güey iba y se ponía delante de un pinche negro de dos metros jugador de la NFL sí y entonces o pensaban que era sí o así pasó lo mismo un poquito con la industria de deportes aquí en México se fue ganando su lugar entonces cuando cuando se me ocurrió preguntarte por ella dije güey pues es que ella también siendo una chica muy guapa se fue por un camino que no era nomás enseñar las chichis era tengo algo que decir no dije a lo mejor Mars también por ahí siento que es el camino que quieres de ir porque estás guapa o algo así pero pues yo he tratado voy cultivando mi mente poco a poquito para para que no sea solo bonito excelente sí eso se me hace se me hace chingón yo si tengo algún otro personaje que le quieran preguntar ahí te va siguiente sección el cuestionario Mena preguntas más profundas esta me rompí la cabeza pensando no sé si sea bueno o no pero ahí te va qué opinas de la frase no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho bueno y malo me han convertido en lo que soy ahora tu fe claro que sí yo tampoco me arrepiento de nada chingas que estás morrilla güey espérate unos años que vas a decir estoy joven pero te lo juro que he vivido como si estuviera ahorita 50 ya tengo problemas en la columna ya no te digo todo el estrés amiga ahí te va hace poquito me ponía con las personas estábamos hablando de eso y yo les decía preguntaba eso ¿te has arrepentido de algo? no 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 y me decían eso no pues es que no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho y gracias a todo lo que he hecho soy quien soy ahorita bueno o malo y me preguntaban y tú yo les digo yo sí me arrepiento güey de cosas que he hecho porque llegué a dañar a personas que no debí por mi madurez por tonterías pero si no las hubieras dañado no te hubieras dado cuenta de que las dañaste y ahí está claro seguirías dañando gente sí estoy de acuerdo o sea porque sí efectivamente todo lo que uno hace repercute en lo que somos ahorita pero eso no quiere decir que no me arrepiento o sea que no me dé el sentimiento de decir güey la acabé y debí o sea pues ni no hicieron que en serio tocó la versión yo digo mis ex pobrecitos la nada antes era bien cabrón si eres tóxica amiga platícanos sí súper súper ¿qué hacías por ejemplo? pues es que es que la toxicidad tiene muchos niveles sabes cómo pero pues revisar el celular a mí ahorita ahorita yo ya ni de chiste revisó un celular no güey porque me hace algo malo o sea se me hace es la privacidad de cada persona y el que se encuentra es lo que ayer estaba contando o sea si tú me revisas en celular o sea hay un güey que me está chingy chingy y me vas a decir ¿por qué no lo bloqueas? se me va el pedo pero ahí está y podríamos tener un problema porque el cabrón está frío y frío y va al gimnasio y está o sea él no tenía nada que ir a ese gimnasio y va y se me echó a ese gimnasio y yo esas cosas como que se me va la otra o sea simplemente no le contesto pero si fuera un nivel de toxicidad antes o con algún ex que tuviera antes me hubiera dicho bloquealo y ya no vayas o ve a tal hora o pues porque sabes pero ahorita ya es como que vas madurando y dices ay no vale la pena ser tanto peor hay una ¿cómo se llamaba esta morro que dice a ver si ustedes se acuerdan amigos es dice que si tú quieres perder un hombre investigalo porque la que busca encuentra ¿te acuerdan? María Félix María Félix dice eso y se me hace que sí chingado a ver conversaciones tontas pero que tú dices oye yo no lo haría o yo lo hubiera bloqueado y ahí empieza y es que tú si no harías pero pues las personas es diferente algo hablaba con mi psicóloga le decía es que yo soy así y espero lo mismo de esa persona si por qué las personas son diferentes si tú entregas algo y esa persona no lo entrega y desde un principio no entregó eso es porque esa persona no es así entonces no tienes que estar pidiendo lo que tú das tú da lo tuyo y si la persona lo da o no lo da pues si no y si te molesta tanto pues déjalo pero se nos dificulta luego de esas sí claro porque tú dices si yo soy así también yo quiero que sean así conmigo en fin pues las personas son diferentes los corazones le rompen porque los queremos meter de huevo en donde no caben pinche frase me lo voy a tatuar ajá ¿crees que el amor es para siempre? eso yo se los había preguntado la última vez que fui el amor es para siempre es que está muy difícil yo creo que sí si se cuida o sea tú cuidas o sea si cuidas ese corazón y no lo estás en en una tacita no si está dale 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 tarde o temprano se va a romper ayer estaba hablando también de que allá hable mucho estábamos platicando de que las relaciones que más funcionan son las que tienen conversaciones incómodas yo decía que antes mis relaciones no funcionaban porque yo decía ya lo voy a porque hace esto pero si yo le hubiera dicho lo que me molesta él tal vez lo hubiera cambiado entonces si tú ahorita estás muy enamorada de una persona y él te dice lo que le molesta y tú lo que a ti te molesta están cuidando sus corazones entonces ese amor va a durar lo más que se pueda yo creo que sí yo creo que sí el amor es para siempre qué bonito mensaje me gustó me gustó tu respuesta qué crees que pasa después de morir cuando morimos ya pero es que es que soy católica es que mira soy católica por ya se te educaron pero sí digo si será cierto así de que sale tu alma y que llegas y que hay invierno ojalá y no porque capaz de que me toque el invierno tal vez que se entienda horriblemente pero es que yo soy muy creo mucho en la ciencia sabes soy muy creyente en la ciencia pero a ver en qué momento te pasó eso porque si te educaron católica en algún momento pensaste ah pues sí es que este Diosito y arriba y abajo es que mira por decir ahorita creo mucho en la ciencia y todo pero cuando me está cargando la verdad entonces yo creo que fue ya como más en la adolescencia en cuanto por lógica no cómo va a pasar eso y yo soy mucho de que por decir yo no creo en los fantasmas órale pero porque nunca he visto un fantasma cómo voy a creer o sea jamás en mi vida se había aparecido algo nunca también soy bien miedosa por decir pues si veo que está un guardo oscuro allá a lo lejos pues no voy pero tampoco nunca he visto un fantasma o a veces voy a decir que la cocina y fue rápido para no ver pero nunca lo he visto entonces yo soy mucho de que lo que ves es lo que hay entonces pues yo creo que si cuando te mueres pues cierran y ya y ahí bueno o sea queda la vibra bonita de la persona que o sea tu vibra que dejaste en las personas y el recuerdo y de algunas cosas que hiciste y que se acuerden de ti pero no sé si sea real todo eso de la reencarnación y todo eso creo mucho ya es interesante esa respuesta porque mucha gente sí o sea habla de que oye creo que en día que lleguen y dejen de hacer cosas pero te voy a decir lo que a mí me pasó porque siento que puede digo no sé pero mira a mí me educaron católico también yo era muy creyente yo era muy de morrillo escuelas católicas y demás luego entré a la universidad y me di cuenta que no nomás la gente no creía lo mismo que yo sino que creían cosas bien diferentes y empecé a decir güey también cabrones dije de aquí de allá pum pum me dije no sabes qué se me hace que esto no es cierto y empecé con eso y luego me hice bien intenso de que no existe nada güey son unos idiotas todos los que crean me hice así muy intenso y luego me pasó al revés que es el mantra que tengo con yo prácticamente desde que lo conozco hay que dejarse sorprender no sé si sea cierto o no sea cierto pero uno se debe también estaría padre como que pues puede pasar esto puede pasar el otro pero pues a ver qué pasa a ver qué pasa pero sin ser ya tan intenso no de que ay güey te vas a hacer por decir los mormones los mormones yo estaba escuchando algo así de que bautizan a personas que ya fallecieron para que puedan pasar a cielo o algo así pero yo diría cómo se te va a meter el espíritu de otra persona y ya pasó y si quiere no cuando escuché eso me quedé así wow o sea realmente todo lo que o sea no sé quién me haya dicho o no sé en qué estén basados pero sí híjole pues debe de venir en la película de Joseph Smith ¿no? sí yo creo que sí hasta había una película y todo porque por ahí tenía un next month híjole no no es bueno pero si fue demasiado amplio entonces a mí yo creo que va igual que tú vamos a ver qué pasa a ver qué pasa si no pasa nada no pasó nada y si pasa algo pues ojalá y le toque el cielo ¿verdad? ojalá ojalá oye a ver ahora sí esta es la pregunta del millón ya te pregunté por Kelly Ruiz ya te pregunté por la Mars ya platicamos un poquito del OnlyFans ¿está en tus planes? ¿ha estado en tus planes sí o no meterte a hacer algo en OnlyFans aunque sea nomás vender las patas ¿no? no estoy estudiando comunicación quiero ser reportera quiero salir en la televisión quiero que mi imagen sea una imagen limpia no 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 te brillan los ojitos cuando ves lo que ganan estas morras ni sorprende pero no me va súper bien no tengo lujos no tengo cargos casas pero estoy a gusto con mi vida y tengo una hija me importa mucho lo que piense mi hija no me gustaría que en algún momento de mi vida mi hija llegara y mira mamá mis compañeros me enseñaron esta foto tuya tal vez si no tuviera mi hija sería otra respuesta pero o sea mi hija me hizo centrarme completamente en mi vida y le digo estoy estudiando comunicación estoy esforzándome por algo a lo mejor me pasa como la ingeniera ¿verdad? ojalá ¿no? pero creo que puedo hacer dinero de una buena manera no digo que ellas no lo hagan de buena manera pero no me gustaría enseñar mi cuerpo para ganar dinero sí respeto respeto sí sobre todo por el ejemplo amiga hablando de tu hija también estaba pensando que te quería preguntar esto digo yo lo repito te veo que la quieres muchísimo ¿no? pero también si los cálculos no me fallan güey tú te embarazaste de ella cuando tenías 18 estaba muy morrita ¿cómo fue esa situación? o sea porque yo me imagino que pues si te agarró en curva ¿no? claro claro ¿cómo estuvo? yo tenía cuatro años con ese novio fue mi primer novio nunca había tenido que ver fue el primero y justamente cuando ya no funcionaba la relación cuando su familia ya no me podía ver cuando mi familia ya no lo podía ver ya no éramos novios nos veíamos de vez en cuando ¿verdad? ¿sabes? y de ahí salió eso o sea tú así como el día que yo me enteré ese mismo día le dije a mi mamá y me dije ayúdame no puedo con esto o sea no quiero y mi mamá vamos y a un hospital y haz de cuenta que íbamos a entrar con un doctor yo le iba a contar la situación y vamos a ver qué se podía hacer a ver si porque yo sabía que tenía muy poquito yo sabía que tenía menos de un mes o sea porque yo era muy exacta entonces antes de entrar estaba una mamá llorando que a su hija se le había venido toda la matriz que estaba muriendo porque ya estaban haciendo un degrado un aborto imagínate pasa eso y mi mamá y yo así mi mamá y mi ex en ese entonces mi novio fueron los que me convencieron de tener a Sofía pero yo en un principio no querías ya en el momento que nace digo wow o sea te hablo de que cuando yo tenía esa edad traía hasta trenzas africanas traía expansiones mis tatuajes me los hice antes de Sofía todos wow me vestía super underground patinaba escuchaba hip hop en todos los eventos de hip hop y de pinturas en aerosol yo andaba tenía mi crew yo a mí me dicen Mars porque yo pintaba yo la llaman Mars Méndez a poco de mis de mis pintas las tengo tatuadas wow entonces nace Sofía en ese momento es la Mars se acabó me quiten las expansiones mis tatuajes no me las quité de verdad pero ya no ya no me he visto igual que antes me hice más centrada empecé a estudiar empecé a ir al gimnasio o sea hice quiero ser el mejor ejemplo quiero ser la mamá que me hubiera gustado tener entonces cambió completamente ahí pero sí fue un giro 360 a mi vida y estuvo más cabrón porque pues al principio el papá me dijo si va y yo yo dije ok va pero de verdad yo sí cambié y cuando veo quien dice que cambia pero no cambia yo digo ok bye y en ese momento que yo dije bye ahí se terminó toda relación poco o sea ni sus luces al principio estuvo muy difícil yo no sabía en qué trabajar porque mi bebé estaba muy chiquita entonces me dice una amiga pues vamos a trabajar de promotora era de decán pero no de decán nunca fui de decán de cervecerías ni o sea era promotora siempre en pantalón de pantalón camisa de coca cola de marcas familiares sí entonces trabajaba en el estadio y ese trabajo estaba bien porque trabajaba tres horas dos horas cinco horas entonces trabajaba poquito tiempo ganaba bien y podía estar conmigo ya después empezó pues otras cosas hubo momentos en donde dices que trabajé en una zapatería hubo momentos en donde casi no había eventos y me inventé loca de querer rehacer dinero querer rehacer dinero ni modo una zapatería pero en todo fui bueno voy a escuchar muy egocéntrica verdad pero fui la mejor cajera de zapaterías me acuerdo que me decía gente no eres muy buena el trabajo estaba súper matado me acuerdo que no podías estar más de cinco minutos en un lugar para tener que estar teniendo las cámaras haciendo cosas sí duré poquito duré muy poquito tiempo pero me fue muy bien también ya oye qué interesante historia gracias por compartir antes que nada eh sí tiene poquito de animador infantil también ese me gustó sabes imagínate que hay animador y luego voy a animar los shows sí no me falta no 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 los señores yo no conozco contratar eso sí también llegué a ser princesa me contrataban no hablaba mucho en el micrófono yo pero eran las princesas que me contrataban en la agencia de los infantiles qué curioso ayer quiero preguntarte sobre algún consejo que le podamos dar siguiendo esa misma línea de la pregunta que te hice de tu hija porque va a haber morritas que también se van a embarazar a lo mejor a esa edad no y a lo mejor el shock emocional que van a sentir igual de que mi vida va a cambiar y va a estar muy difícil y cómo la vamos a hacer qué les podemos decir a ellas para que no se sientan quizás solas o qué consuelo les podemos dar piensen en el futuro de la personita que están trayendo Hermine o sea lo que tú enfocas en el ejemplo que quieres dar hazle mal en lo que tú sientas y lo que a ti te esté pasando o sea si tú te enfocas en lo que tú vas a crear y no creas la persona que te fuiste lo mejor yo no digo que fui mala persona antes de tener a mi hija pero diferente pude haber sido más centrada si mi mamá me hubiera dicho hazte para acá no comienes por aquí esto y el otro o sea ahora tu trabajo es como mamá es darle camino a tu hija entonces enfócate en eso enfócate en poder estar ahí en poder criarla en poder dar tiempo de calidad en buscar la manera para sacar dinero porque no es fácil pero si en tu cabeza siempre está la personita que tú amas desde ahí de ahí a la respuesta para todo entonces gran consejo te agradezco muchísimo por compartir ya vamos entrando a la recta final se me acaba de ocurrir algo que te iba a preguntar y que me digas cómo está la historia porque no sé si ibas a entrar o no ibas a entrar los guerreritos del Santos ¿cómo es todo ese pedo? sí mira a mí en la ciencia me dice yo Sofía tenía seis meses yo empecé a trabajar cuando Sofía tenía dos órale y me dicen ¿qué más? ¿quieres entrar a la decant? y no le digo ser guerrera en ese entonces por ser guerrera en la ciencia era así como que wow y ser guerrera en ciencia era así como que wow entonces pues le digo yo sabía que mi familia me iba a hacer un show y luego me dicen pero le digo oye pero pues yo no tengo nada o sea yo era un palito antes antes de ahorita estar así antes era un palito y no me dicen mira como ves vamos a hacer un contrato operamos ponemos bubis trabajas ciertos días te vamos a pagar varios eventos te pagamos la mitad y así empecé a trabajar los eventos todo me operan y ya hace mi recuperación y todo y ahí va a entrar de guerrera del santos y justo cuando iba a entrar subo en el pack de las guerreras del santos entonces pues ya no fui guerrera y pues ya o sea ni modo bubis gratis bueno ni tan gratis de verdad porque pues yo las pagaba con los eventos que tenía pero como tenía tantos pues a veces yo le decía no pues este evento quédatelo completo y terminaré de pagar rápido porque yo te pareció muy trabajadora entonces Sofía estaba en guardería entonces todo se acomodaba mi mamá me ayudaba con Sofía así entonces siempre agarraba eventos y yo era muy buena o sea realmente era muy buena de camp porque no era en la serie de canes yo siempre soy de hablar muchísimo no no parece y con todo el mundo hacía 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 amigas y siempre me decían no traeme Mars traeme Mars y traeme esto y en los partidos de golf y todo siempre estaba ahí y me gustaba mucho porque era estar toda la mañana tomando regalando aguitas tomando el sol y ya entonces ay que gusto entonces de ahí ya no me haces a Dios ahorita y ya digo ay que bueno que no fui guerrera ya sé porque como hubiera cambiado tu vida si hubiera estado allí y manisísimas están todas bueno estaban no te digan ni quiero decir o sea porque algunas las conozco pero si se quemaron muchísimo muchísimo si fue un par de agua ese show ese drama y que te haya filtrado porque pues ya yo no entré si pues si si y mira te ha ido muy bien y realmente no era así como que algo así de que oh que sueño con Sarger Herrera estoy de acuerdo me hace que van llegando por ti y que bueno porque vamos entrando ya en la recta final de esto bien preguntas de cierre consejo para la gente que quiera empezar a hacer contenido consejo para la gente que quiera hacerlo que sean muy originales que lo que es que no déjense a otra persona o sea a veces tú ves a alguien y dices es que yo quiero hacer pero no no te va a funcionar no te va a funcionar ahí no es si tú quieres crear contenido busca algo que te guste y de eso mismo habla o sea de eso mismo habla ser tú mismo no cambies tu voz a veces si hay que cambiar la voz por decir para anuncios y cosas así lo que trabajen esas cosas pero no es mejor ser tú mismo siempre o sea que hay personalidades que pegan más hay otras que pegan menos o sea como lo vemos en muchos tiktokers que está el típico que es el enviado el trabajo que ayuda a raro y te da risa sabes cómo y hay muchas personas que así son hay personalidades lo que te va a llevar a la para arriba o para abajo según no seas inventado si te acuerdo porque yo platicaba de eso y de cómo crear contenido a veces puede ser complicado porque mucha gente se pone una máscara que luego no se puede quitar exacto y repercuten sus vidas incluso de que tienen que mantener el personaje todo el tiempo pero te cansas de ser un personaje y no mostrarte natural y la gente resuena más con la gente que se muestra como es porque las cosas que más comunes pasan en la vida real y que tú ves como un meme en redes sociales es el meme que más tienen likes o sea de que te rías de que que te pegas en el dedo chiquito y que lo subes no manches es algo que te pasa y vean el alza y como mucha gente hace match con eso porque también le pasa por eso se hace viral entonces lo más original y lo más natural que se hace en redes sociales es lo que va a funcionar excelente consejo ahora otro consejo que ya medio lo mencionaste pero si te ocurre algo más un consejo para las mamás solteras pues que no se centren en el ex o sea hay más que o sea se les va a la vida si no tienen al ex no pensando que tienen a una personita es como te digo céntrense en su bebecito su hijo y verán que les va a ir super bien la vida te lo recompensará ¿remonera? bueno si te lo recompensará pero si o sea te lo juro que el día que yo cambié y dije ¿qué estoy haciendo aquí? vámonos vámonos este día mi vida cambió tanto para bien entonces hagas cosas bien con tu hijo o con tu hija y échale ganas no te centres en cosas que no valen la pena o personas que no te merecen su atención y la vida te lo recompensa y te empieza a ir bien y te empieza a ir bien excelente pues con eso terminamos Marianita te agradezco muchísimo que te doy la vuelta aquí a platicar ¿cómo te la pasaste? me la pasé muy bien muy a gusto se platica muy a gusto contigo gracias gracias para que ya Dios vaya bien claro que sí te va a hacer que más likes va a tener hasta el final algo más que quieras platicar que le quieras comunicar a la gente antes de despedirnos no pues agradecerte a ti también por la invitación y a toda la gente que comparte este video que nos comente qué fue lo que más le gustó que nos haga memes y todo lo que nos quiera hacer de este video aquí estamos prepárate para la carrilla porque voy a publicar como mil shorts y mil reels de la Mars Méndez muchísimas gracias recuerden comentar compartir darle like seguir ahí a Marianita en redes estás como Mars Méndez en todos lados o la Mars Méndez Mars Méndez Mars es la otra no la Mars es la otra pero es Mars Méndez Mars Méndez es ella nos vemos en otro episodio hasta luego bye bye bye